Se identificaron integrantes de la CLICA Batos Locos, de la pandilla del barrio 18, quienes realizaron cobros ilegales a pilotos de buses extraurbanos y a comerciantes en diferentes puntos del Departamento de Guatemala. Dentro de las víctimas que tenemos dentro de estas investigaciones de persecución penal estratégica, tenemos tres empresas de transporte público y a dos comerciantes. A través de la investigación, a través del análisis de información y de los medios de investigación que se efectuaron, se pudo establecer que en el presente caso, el dinero ilegalmente obtenido por estos integrantes de estas estructuras criminales, tenemos de que a la empresa de transporte identificada como A, le fue extorsionado por un monto de 184 mil 800 quetzales. La empresa de transporte B, le fue extorsionado por una cantidad de 214 mil 100 mil quetzales. La empresa C, fue extorsionado por 35 mil quetzales. Comerciante identificado como A, fue extorsionado por la cantidad de 20 mil quetzales. Y el comerciante identificado como B, fue extorsionado por 4 mil 550 quetzales. Es importante, al hacer una sumatoria de toda esta cantidad de dinero que les fue exigido ilegalmente, suma la cantidad de 458 mil 450 quetzales. Esto en un periodo de un año y seis meses de investigación. Gracias. 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 Gracias.